Muy contento por la posibilidad de mostrar esta música y también la hermosa posibilidad de poder compartirla con amigos no solo los amigos que integran el Septeto sino además con el Negro Aguirre con Juan Quintero y Luna Monti y con Lilian Herrero que se vinieron a cantar y la verdad me pareció un gesto hermoso de su parte me pareció un año fantástico intenso, increíblemente intenso quizás demasiado esto es como para vivir esta intensidad de mucho más tiempo que estos pocos meses y también sigue alzando un poco esa bandera también de lo que vos decís de los músicos independientes que a veces no tienen o casi nunca tienen su lugar y no es problema de la música uno a veces empieza a pensar que es problema de la música y en realidad no solamente son las circunstancias que a veces no te hacen que la música pueda volar al lugar que tenga que volar como nos pasó a muchos argentinos que veíamos la lucha de abuelas y sobre todo la de Estela que todos queríamos que ella encuentre a su nieto imagino que te hubiera pasado a vos en lo previo ¿cómo se dio después cuando vos viniste a ocupar ese lugar? Sí, ahora es distinto porque el rol es otro ya no es más digamos la señora icónica digamos que hace una lucha maravillosa sino que es la abuela entonces todo se trastoca y se transforma en otra cosa mucho más simple en un punto como las cosas simples y a su vez complejas que son las cosas familiares pero sí, lo he vivido en su momento lo viví con mucha ansiedad también pensando en eso que decían todos y ahora me toca ser una parte viva de la historia que no imaginé ser y ahí estoy, feliz con eso Me parece que él es un rayo de luz que llegó un rayo de luz a su vida y que lo ha hecho pensar mucho también sufrir, angustiarse y alegrarse profundamente y vivir la vida como es la de cada uno de nosotros a mí eso me llena de alegría y acompañar este momento musical de él me parece importantísimo habiéndolo conocido mucho antes de que él supiera su identidad digamos que tenía y tiene una notable sensibilidad y un gusto muy exquisito para la música y para pensar su propia vida o aún antes de ser Ignacio Guido eso a mí me parece que que eso también lo llevó a buscar a ir al banco genético es ir a hacer los estudios es ser muy sensible en relación al tema de los derechos humanos también, preocupado por eso Se va a ver el especial este domingo a las 8 de la noche es parte de un encuentro que yo creo que cierra con mucha emoción una de las grandes noticias de este año 2014 que es recuperar la identidad justamente nada más y nada menos que el nieto de Stigler Tu vocación pidió una ronda de blancos delantares frente al misterio del pisacón Pidió una ronda de blancos delantares frente al misterio del pisacón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!